¿Hielo? Poco ¿Nombre? ¿Importe? Así se empieza, ¿no? Nombre Signo de nacimiento Hasta llegar a saber Cuánto nos parecemos ¿A qué te dedicas? A mirarte ¡Qué tonto! Ojitos ¿Qué? Nada, te bauticé Ojitos Ese es tu nombre ahora Me gusta Bailamos ¿Fumás? Ajá No te coma las uñas ¿Qué miedo se a cambio? A ver Una rosa roja ¿En qué pensás? En la frazadita No te rías Lo dije en serio Dice lo malo Lo creí Una frazadita Chiquita Para abrigarte mucho Tibio Para tenerte tibio Una frazadita Una frazadita Para cuidarte 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 Cuidarte, cuidarte Eso es lo malo Lo creí Yo estoy empezando a creerlo Gracias por tu sinceridad Gracias por tus ojos Nena Ojitos Nena ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? Recordaba algo que escribí una vez mirando el río El extraño brillo puro Es muy lindo eso Gracias ¿Vamos? ¿A dónde? A la uva Qué loco soy Sí Sí, de una locura distinta De esa que no entiende lo que piensa De esa locura que no saben vivir lo que tienen miedo La locura de los sensibleros como yo La locura de mi libertad Mi libertad Te quiero No sé por qué lo dije Pero lo dijiste Sí, ya sé Pero no sé por qué Decime por qué No sé Pero te quiero ¿A dónde vamos? Al cielo Hay cielos que son infiernos De nosotros depende Que no nos sea Pasa Me gusta Es muy cálido ¿Puedo? ¿Qué? Poner música Sí Sí, claro Elegí A ver Este A ver Bueno Ese ¿Y por qué me trajiste aquí? Quería verte sentada cerca mío Como si todo esto pudiera ser siempre así Sí, ya sé Tonto No No No, mi amor, no Es hermoso Viste Hay cielos que no son infiernos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy buscando un gatito blanco de peluche para él? Si no me llama Hace tres días Y no me llama Y yo le busco el gatito blanco de peluche Que tanto quería Se lo busco para él ¿Para qué? Si él no está ¿Por qué me dijo que quería ser para mí como una frazadita? Chiquita Si él no está para cuidarme ¿Por qué le dije que lo quiero? Si él no está para quererlo ¿Por qué? ¿No es el amor entonces? ¿No es el amor? ¿Por qué estoy buscando una rosa roja? Si ella no está para mirarla ¿Dónde estás, objetos? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me buscas? Si yo quisiera decirte que te quiero lo estaría gritando ¿Y por qué no lo grito? ¿Por qué me acuerdo de pronto de un barrilete de naranja Que era mi sueño de pibe? Y lo gritaba Y el día que lo conquisté con una alegría de cincuenta metros de piolín Lo hice volar por el cielo grande de mi barrio Con orgullo de quien lo tiene todo ¿Por qué lo amó? Si yo pudiera gritar que te quiero, ojitos Si yo pudiera lo gritaría ¿Por qué no lo grito? ¿Por qué? ¿No es el amor entonces? ¿O es el amor? Es, es, es Es con todos los temblores que me trajo aquel primer chico que me miró Con todos los miedos del primer beso Con toda la alegría de mi primer sueño de mujer que nacía Con todo el calor de la primera mano que tomó mi mano Con todo el susto de fallar que tuve aquella tarde de marzo de mis 16 años Cuando le dije a otros ojos, te quiero Es Es, es, es Hoy es Hoy es Porque cada instante del día te recuerdo Porque oprimo tu foto contra mi pecho Porque te busco en el murmullo del viento, en el volar de un gorrión Porque te busco en mi mirar, en tus ojitos Porque te busco Y pienso que Sentirse solo por alguien Es empezar a amar Y yo quise ser para vos Una frazadita Y quiero serlo Porque hoy tiene toda una importancia nueva Porque hoy también es Hogar Techo Y la risa de un chico Hoy estoy aquí De pie Pensándote Porque me miraste ojitos Esa noche Hoy te busco en la calle que camino En el encendedor que aprieto cálido como si fuera tu mano Hoy te busco en todos mis amores que no fueron En cada sonrisa que no fue En la música Esa música que quisiera escuchar Hoy te busco en el olor de la noche En ese grillo Frente a este río Que no miran tus ojitos Porque no estás Si te tuviera frente a mí, nenita Si te tuviera Sería para dibujar con mis dedos tu perfil Ojitos Para mirar más allá de tus ojos Si te tuviera frente a mí Como tengo el río frente a mí Sería para sentirte nido Frazadita Porque me miraste con tus ojos nuevos Esa noche Hoy te busco en mis manos sin voz En mi boca sin voz Tengo los brazos cruzados apretando mi cintura Sin voz Sin tu espalda Y me siento chiquita y sola Débil y sola Frente a este río Que te extraña Porque no estás El extraño brillo puro De tus aguas durias Si te tuviera frente a mí Como tengo el río frente a mí Sería para decirte que te quiero Sería para decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Sí, es ella, sí Es ella Es ella Es ella Ojitos Es ella Es ella Es ella Es ella Es ella Es ella Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, querida, mi amor Sos, 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 mi amor, sos Ay, solo abrazándote existo Mi amor Solo mirándote soy Mi amor Ya no puedo estar sin vos, nenita Ya no puedo, ya no puedo Ya no puedo, ya no quiero Ya no Ya no tiene brillo el río sin vos Ojitos Mi frazadita Sí Chiquita Chiquita para abrigarte mucho Mi amor Tibia para tenerte tibia Una frazadita Para cuidarte 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 Siempre Cuidarte Siempre Siempre Siempre